Salud entre madre e hijo, prevención frente a adicciones y accidentes, incluso cómo tratar una quemadura o una subida de fiebre. En este libro los padres encontrarán la solución a muchas de las dudas que cada día les surgen en el cuidado de sus hijos. Diez apartados y 120 páginas que, si bien no pueden sustituir al pediatra, sí pueden marcar la diferencia en el desarrollo saludable de los niños. Hemos ido seleccionando aquello que nos parecía lo más frecuente y lo que más necesitan saber, por lo menos cuándo derivar al médico, cómo actuar en una cosa que ellos puedan evitarlo con medidas simples caseras, qué es lo que no deben de hacer, en qué momento no deben de hacer y qué signos de alarma hay. Y es que solo en 2013 los 411 pediatras de nuestra región realizaron más de un millón y medio de consultas, por lo que este libro puede ser una guía muy útil a la hora de saber si debe o no cundir el pánico y solventar las consultas más sencillas. Podría decirse que es un libro para bajar las pulsaciones de los padres preocupados con unas sencillas pautas que mejoran el abordaje de cada uno de estos problemas. Un sencillo pademecum de problemas de salud infantil, bien ordenado, bien actualizado, con un lenguaje claro y didáctico. Cada página recoge la recomendación de un pediatra referente en esa materia y en total se han editado 3.000 ejemplares que se van a proporcionar de manera gratuita a los padres que acudan a los servicios de pediatría de Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid.